Vamos a cambiar de información porque estoy justamente viendo en estos momentos un mensaje a través de redes sociales, a través de Twitter que acaba de postear el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump dice textualmente que mañana, que este miércoles será un día muy importante en materia de seguridad nacional y que entre muchas otras cosas vamos a construir el muro. El presidente Donald Trump comienza a tomar acciones ejecutivas de temas migratorios a partir de este miércoles, iniciando con planes para levantar un muro a lo largo de la frontera con México y otras medidas de seguridad. Esto ya lo habían dicho horas antes algunos funcionarios del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, acabamos de ver este mensaje, el mensaje en el cual el ahora presidente de la Unión Americana, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dice que para mañana tiene planeado un gran día en materia de seguridad nacional. Que entre muchas otras cosas vamos a construir el muro. También recibíamos algunos reportes de prensa. El mandatario estadounidense señaló que se enfocaría en medidas para reforzar la seguridad de la frontera, para controlar la entrada de refugiados de ciertos países hacia los Estados Unidos. Hace algunas horas dos senadores habían confirmado que Donald Trump hará anuncios pronto, algunos relacionados con la seguridad de la frontera. Bueno, pues ya en este momento estamos viendo al presidente de los Estados Unidos dando a conocer ya algunas señales de lo que se discutirá y resolverá el día de mañana. Firmará ya una orden ejecutiva en medidas relacionadas con la seguridad nacional, donde una de estas tendría que ver ya con la decisión de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con nuestro país. Comienzan a darse ya algunas reacciones sobre este tema y bueno, la más importante es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien visitará a Donald Trump la próxima semana, a la cual mañana, mañana y pasado mañana estarán allá el canciller Ruiz Videgaray, el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo. Pero el presidente de México ha cancelado esta noche un viaje que tenía previsto hacia República Dominicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos acaba de enviar también este comunicado que dice que por razones de agenda interna, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, cancela su participación en la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC, que se realiza en la ciudad de Punta Cana en República Dominicana. No asiste pues el presidente de México a esta reunión a República Dominicana, no explica los motivos, dice que es por un asunto de agenda interna, sin embargo, pues está más que claro, ¿no? La previsión es lo que se discutirá mañana en los Estados Unidos, vamos, lo que se resolverá, esto ya no está discusión para Trump, no lo va a preguntar a nadie, simplemente firmará una orden ejecutiva este miércoles con medidas de seguridad nacional que incluiría la construcción, la decisión pues de construir un muro en la frontera con nuestro país. También esta tarde habló sobre este tema el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, también preparándose porque mañana, en teoría, mañana viajan Luis Videgaray y Lefonso Guajardo, secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores viajan a Washington. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que en la renegociación de la nueva relación con Estados Unidos no se aceptará ningún acuerdo que afecte la dignidad o soberanía de los mexicanos. Habló de la reunión que sostendrá mañana en Washington con el equipo del presidente Donald Trump. Dijo que se trata de una reunión preparatoria en la que se pondrán sobre la mesa los temas a negociar entre ambos países y la agenda para el encuentro entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump del próximo 31 de enero. Reiteró que México no aceptará pagar el costo del muro que el nuevo gobierno de Estados Unidos propone construir en la frontera. Dijo que hasta el momento no se ha registrado un aumento en las deportaciones de mexicanos indocumentados. Todo esto lo dijo Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores de México, refiriéndose pues a la visita o el viaje que tienen ya previsto precisamente para realizar hacia los Estados Unidos. Eso con respecto al muro, pero también la otra parte de la historia es el Tratado de Libre Comercio. Y el día de hoy ya pintaron su raya los canadienses. Canadá sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fuentes del gobierno canadiense dijeron que el gobierno mexicano tendrá que negociar por su cuenta los ajustes, pues ellos se concentrarán en mantener lazos comerciales con Estados Unidos y podrían verse impedidos para ayudar a México. Durante una reunión del gabinete en Calgary, una fuente afirmó, amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después. O como dicen, business is business, así que la amistad no necesariamente tiene que ver con el negocio. Así que, pues ahora sí que nos dejaron solos los señores canadienses. Ellos ya por lo pronto tomaron la decisión de retirarse, de no entrar en discusión respecto a alguna renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, esto mismo, en la mañana de hoy, fue abordado por el secretario de Economía del gobierno federal, Ildefonso Guajardo. Habló precisamente acerca del viaje que tienen previsto para mañana y pasado mañana a Washington y habló acerca del futuro del Tratado de Libre Comercio. Y no descarta el secretario de Economía que México eventualmente tendría que salir de este acuerdo comercial. No nos podemos comprometer a cosas que contradigan lo que a través del tiempo hemos construido, no solo en el marco legal mexicano, sino en los compromisos de tratados internacionales que se reflejan en este marco legal. Que este tratado tiene que llegar con una estrategia de donde todos ganen. Es imposible venderlo aquí en casa si no hay claros beneficios para México. O sea, si vamos a ir por algo que sea menos de lo que tenemos, pues no tiene sentido quedarnos. El secretario de Economía también habló acerca de la decisión que dábamos a conocer el día de ayer con respecto a la eventual salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Sin duda es una muy mala noticia para Occidente, porque en este sentido era una presencia importante de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico, conjuntamente con muchos jugadores que estamos en tratados de libre comercio con Estados Unidos. Para México la estrategia con Asia es fundamental. Por eso el presidente en la primera parte de su mensaje de ayer nos dio instrucciones de que tenemos que salirnos a diversificar con mayor intensidad de la que le hemos hecho. Hay que acabar el acuerdo de modernización con Europa, hay que continuar nuestras negociaciones con Brasil y Argentina, hay que potencializar la alianza del Pacífico. Bien, pues ahí sí está el escenario, todo ha cambiado en los últimos días y ya sobre todo a partir de la llegada ya ahora sí en forma de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que por cierto, esta mañana el presidente de los Estados Unidos se reunió con directivos de empresas automotrices, se reunió con directivos de General Motors y directivos de Ford, de Fiat Chrysler y lo recibió ahí en la Casa Blanca, nomás para ver el nivel de relevancia que le está dando Donald Trump a este tema. Primeros días de gobierno, vamos hoy para efectos prácticos, segundo día hábil y esta mañana recibió a los directivos de las principales compañías armadoras de automóviles. Donald Trump busca que las empresas de autos aumenten su inversión en Estados Unidos para crear más fuentes de empleo. Durante la conversación anunció que la reducción de impuestos y normas medioambientales con el fin de que más compañías se sigan estableciendo en la reunión americana, que todo esto siga en pie, se los prometió. Después de la reunión, los ejecutivos del sector automotriz elogiaron al presidente de los Estados Unidos por su enfoque en el crecimiento del empleo y la inversión en su industria. Cabe recordar que hasta hace algunos días Donald Trump amenazaba a las empresas automotrices con aplicarles un impuesto a todos aquellos, y no solamente a los automotrices, sino también a otros sectores. Los que produzcan en México y vendan en Estados Unidos tendrían que pagar un impuesto de alrededor del 35%. Pues México debe dejar a un lado esa postura piadosa ante los Estados Unidos, así lo expresó el diputado federal del PRD, Waldo Fernández, quien es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad. Hasta el día de ayer, que ya hubo un cambio, veía una política, mientras teníamos un presidente norteamericano agresivo, como que nuestra política era piadosa, esperando que ojalá y nos perdone la vida, ojalá no pase nada. Creo que ya ayer el presidente dio una muy buena conferencia de prensa, ya mandó señales claras de lo que va a ser y esperemos que siga en ese camino. Pero me parece que sí es importante poner las cartas sobre la mesa, que somos socios, somos aliados, y que nosotros les cuidamos a los ciudadanos norteamericanos en esta frontera sur, partes de tema de seguridad nacional.